Bueno, ya, ya, no me sigan diciendo más Si escuchó conversaciones que no le atañen, pues ni modo No está bien que te expreses así de la gente, Cintia Al pan, pan y al vino vino, ¿no crees, Oscar? Prefiero no opinar Cintia No sé qué le dijiste a Lorena Pero lo que sea, en este momento le pides perdón No es necesario, de veras Dije que le pidas perdón Ya parece En vez de estar enojado conmigo, deberías de estar furioso con ella Te está tomando el pelo Enrique y Aide la vieron platicando con Marcelo con mucha confianza ¿Qué? ¿No te lo ha dicho? ¡Ey! ¿Qué pasa? Marcelo Te espero en el despacho Pobre gente, Oscar Estoy convencido de que no son culpables de lo que pasó Pero si vieras más a fondo todo... He estado atando cabos y... Llegué a la única conclusión lógica El culpable es Marcelo ¿Eso sería algo terrible? ¡Marcelo es tu hermano! Mi hermanastro Y él siempre me ha odiado Nunca pensé que me podía odiar hasta el punto de querer matarme Dime mi maleta, caballero, por favor Sí, por favor Dime mi maleta, si es tan amable No, papá Por aquí está su mongalo Buenas Vente, Fabio Gracias Por lo visto ya volvió a tu cuñada y lo vino sola ¿Quién será ese hombre? Parece un por diosero No sé, a lo mejor es un amigo de Siguatanejo A estas alturas ya todo es posible ¿A quién buscas? A Germán Yo creí que a tu cuñada La acabo de ver rumbo a los búngalos Por si te interesa Su hermana salió y no dijo a dónde Me imagino que no tardará en regresar Espero que esté cómodo ¿Quién no va a estar cómodo aquí, verdad? Si se le ofrece cualquier cosa, por favor No duden en llamarme Aquí hay un interfón y un servivar Con supervisión No, 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 gracias Gracias, gracias Pase, pase Gracias Hasta luego Hasta luego Esto parece el paraíso Bueno Espero haberle causado buena impresión a la mamá de don David, ¿no? La señora Lenita es muy buena Pero son gente medio estirada, papá Ya sabes Ah, bueno Nosotros no suenamos ricos Pero somos personas muy bien educadas, mi amor Qué bueno que don David me invitó a su casa Cerca de ustedes voy a estar más tranquilo Y no voy a permitir que les hagan daño Te lo juro, ¿eh? Gracias, papá Y mira, Lorena Si se descubre todo, yo me voy a echar la culpa Pero ustedes no me las tocan Nunca había visto a Lorena ni a su familia Ni llamé por teléfono a su casa Ni ocupé el departamento en Cihuatanejo A ti te consta Sí, sí Completamente Alguien se casó con ella fingiendo ser yo Y ese alguien Es seguramente Marcelo Él arregló el accidente en el helicóptero Estando yo muerto No le hubiera podido reclamar el fraude de los terrenos Y además, mi viuda Hubiera heredado la mayor parte Es un asunto muy delicado, David Y no tengo ni que decirte las consecuencias que tendrías Si lo que dices es verdad La descripción del hombre que ocupó el departamento en Cihuatanejo Es la de Marcelo Además, la forma en la que él se comporta con Lorena Es muy sospechosa Son tantos detalles, Oscar ¿Qué piensas hacer? En primer lugar, tengo que obligar a Lorena que le diga la verdad Después Voy a desenmascarar a Marcelo No Si Lorena fuera una aventurera Se hubiera portado de otra forma conmigo Sería atrevida Audaz Interesada Hubiera tratado de convencerme de que es mi mujer Y ha sido todo lo contrario, Oscar Me rehúye Se nota que... Que tiene miedo Sí No se ve que sea mala persona, pero... No puedes estar seguro de nada Cuando la he besado ha sido sincera De eso sí estoy seguro Hay cosas que se sienten Tú lo sabes Lo que sigo sin entender es que... ¿Para qué trajiste al papá? Mientras no esté seguro de todo lo que está... Quiero llegar al fondo de las cosas Quiero ver la cara que pone Marcelo Cuando esté delante de Aurelio La única que... Que me preocupa Es mi madre Para ella va a ser un golpe muy duro saber la verdad Pero tendrá que entenderlo Marcelo puede decir lo que quiera Pero no le creo Algo se atrae ¿Viste lo nervioso que estaba? De todos modos nos quedamos en las mismas Hay que conseguir el investigador Mañana mismo me ocupo de eso Mientras tanto te juro que le voy a hacer la vida imposible Ay, César Pues si se lo dice David y él se mora ¿Qué me puede hacer? Quiero averiguar quién era ese tipo que llegó con Lorena Ven, ven ¡Félix! Señora ¿Quién es ese viejo que iba con Lorena a los búngalos? El papá de la señora Lorena ¿Qué pasa? ¿Es cierto que está aquí el papá de esa? Sí, tu hermano lo invitó a pasar una temporada ¿David se volvió loco o qué? ¿Quiere hacer de esta casa un hospicio de por diosero? ¡Lorena! ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Se puede saber qué diablos está haciendo aquí? ¿Eh? Don David me invitó a pasar unos días No, pero nunca debió haber aceptado ¿Dónde tiene la cabeza? ¿No se da cuenta de lo que hace o qué? ¿Quieres? ¿No se da cuenta de lo que hace o no se ha ido? ¿No se da cuenta de lo que hace o no se da cuenta de lo que hace o no se da cuenta de lo que hace o no se está ocurrió? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijeron? Me quiero ir de aquí Por favor Creo que no tengo nada que hacer en esta casa Y pues mi papá menos No me siento a gusto aquí Nosotros somos, no sé, gente sencilla con otras costumbres Yo creí que el hombre con el que me casé era Alguien como nosotros No tienes por qué sentirte mal Lo que cuentas son los sentimientos Lo demás Es producto de las circunstancias El dinero no lo hace a uno mejor ni peor de lo que es Bueno, ya, ya No me sigan diciendo más Si escucho conversaciones que no le atañan, pues ni modo No está bien que te expreses así de la gente Cintia Al pampa ni al vino vino, ¿no crees, Oscar? Prefiero no opinar Cintia No sé qué le dijiste a Lorena Pero lo que sea, en este momento le pides perdón No es necesario De veras Dije que le pidas perdón Ya parece En vez de estar enojado conmigo, deberías de estar furioso con ella Te está tomando el pelo Enrique y Aide la vieron platicando con Marcelo con mucha confianza ¿Qué? ¿No te lo ha dicho? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Cuta! Marcelo Te espero en el despacho No les hagas caso, Lorena ¡Oh, señor! ¿Qué hubo? Mijita, no sabes las ganas que tenía de verte Ay, esto sí que no me lo esperaba Bien, bien Don David me invitó a pasar unos días Pues aquí me tienes ¿Entonces todavía no se da cuenta? ¿Quién sabe? Ven Voy a enseñarte mi búngalo Como se llama Está como de película A ver, vamos ¿Creíste que este asunto se iba a quedar volando? Por supuesto que no El accidente fue lo más oportuno, ¿verdad? Te hubiera gustado que yo no apareciera nunca Bueno, cálmate, David Yo no me robé nada Iba a comprar esos terrenos Y tú te opusiste Así es que detuve la operación Fuimos a Ciguatanejo para que tú decidieras sobre eso Pero me saliste con lo de tu boda Ya no arreglamos nada ¿Y por qué pasaste el dinero a tu cuenta? ¿Me lo estabas cuidando? Te lo iba a devolver con ese problema Eso es lo que vas a hacer Me lo vas a devolver Y de inmediato De ahora en adelante No vas a poder mover un solo dedo Sin que Oscar te lo autorice Está más que demostrado que mi mayor error Va a haberte dado libertad dentro de la empresa Pero eso Se acabó Cuerpo y alma Como el deseo Cuerpo y alma Cuando te veo Nadie me sabrá